Long run de 24 kilómetros, a ver qué tal va la cosa ¡Pucha ahí! ¿Y a uno que tienes del parro? Sí ¡Con barca personal! ¿Será c***o? ¡Sabe! ¡A para qué! ¡Con el dorsal número uno! Pero cuando te dicen que eres peor que un dolor de muelas Es que eres peor que un dolor de muelas Es que... ¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? Pues bueno, nuevo vídeo y un frío de locos a 6 grados Hoy, como habéis visto en el título Pues resumen de la tercera edición de la San Silvestre de Cuart de Poblet Y long run del domingo Hoy tenía que correr en el Parras, el autonómico de 10K Pero la helia He hecho una yaumada y no he podido correr Bueno, no podía correr no, sino que no iba a correr Directamente, pero me pensaba que sí Ahora diré cositas Y también, pues, giros dramáticos de los acontecimientos Tengo un dolor de muelas desde la semana pasada Desde el viernes, desde el día siguiente Desde que subí el vídeo Y... ¡Buah! He estado 3-4 días durmiendo prácticamente 2 horas O 3 horas rotas En esos 3 días Y ahora, pues nada Llevo una semanita de antibióticos Hasta el 4 de enero voy a estar con antibióticos Así que hay que tomárselo un poco humor Porque tampoco vamos a llorar por esto Pero cuando te dicen que eres peor que un dolor de muelas Es que eres peor que un dolor de muelas Es que estaba tirado en el sofá Pero muerto Respirando por la nariz Soltándome por la boca Diciendo Todo es maravilloso Estoy en un jardín Con unicornios Porque el dolor que tenía Era un control mental Total Pero bueno Esto es así O sea, son cosas que pasan Y tengo la muela de juicio Que me está dando por saco Así que hasta que... Porque fui al dentista Después de 2 pinchazos de anestesia Pues no me la pudieron sacar Porque no se me dormía De la inflamación que tenía Entonces el 4 de enero Pues a ver si me quitan ya... Bueno, me quitan no O sea, me hacen una historia Pero bueno Total Antes de hablar del long run Porque ahora está Diego Gabri Iñaki Si no recuerdo mal Porque ellos tienen... Bueno, Gabri no Pero los demás tienen 32 kilómetros Roda tu maratón Y están todos los coches por aquí Y el bidón Encima Encima del coche Pues para cuando pasen Pues Tener ahí El avituallamiento Yo me lo pondré un poquito más lejos Y me uniré con ellos Hoy 2 por... No, hoy Hoy 10 kilómetros a cada uno Que ya van a pasar a 4.00 Entonces voy a ver En el momento que pase Me puedo calentar Un poquito Y luego 2 por 5.000 A 3.20 Recuperando un kilómetro Más o menos a 4.410 Entonces Voy a decir primero La San Silvestre Que tal el resumen Y ya luego Después de los recursos Si es que hay Del long run Pues contaré un poquito A ver si cojo alguno de estos Entonces Ayer la verdad Que bastante bien Sinceramente Tenía la mentalidad De correr hoy Entonces Con toda Joder Con toda la humildad del mundo Y todo Pues no corrí Al 100% Como se suele decir Entonces salió En torno a 3.02 Era un 3.000 Era 3 kilómetros Y la verdad Pues que correr en casa Pues siempre gusta Sabes lo que digo O sea al final Joder Es la ilusión De estar corriendo en tu pueblo Con el gorrito de navidad Y todo Entonces nada Salimos muy rápidos A 2.50 Que dije Donde vamos Entonces me quedé un poquito Ahí guardando Y nada Yo me puse a 2.55 Dejé unos metros De distancia Y en torno a los 600-700 metros Ya cogí al grupo Y ya me puse Con ellos Y ya luego Pues pim pam pim pam Pim pam Y nada Falta de un kilómetro Dije Voy a ver Como está la gente Pegué un pequeño cambio Y por suerte Pues no me siguió nadie Y pues un año más Pues pude ganar La San Silvestre De Cuartel Bolet Y al final Pues sí Puede ser una carrerilla Que para algunos Pues vale Pues muy bien Enhorabuena tío Pues a mí me hace ilusión Entonces pues Son ese plus Que te da Y la verdad Pues que como siempre Una organización de 10 Por parte del club Atletismo Cuartel De Poblete Y encima también pues Temas de Pues ayuntamiento Todo el mundo Que está ahí implicado Y bueno Aquí ojo Que están por ahí ya Van por ahí Entonces La verdad que Bastante bien Muy contento Y nada A ver que ahora pasen Y voy a A rodar Un poquito A calentar Y porque son vueltas De 4 kilómetros Entonces ahora Yo me cambio Y en el momento Que se cojan Vuelvan a pasar Voy a ver si hago Dos kilometrillos Y luego pues Pues me uno otra vez Así que nada Os dejo un poquito Ahora voy a salir grabando Y ya está Así que nada Vamos a por el long run De 24 kilómetros A ver que tal va la cosa Mucho ahí ¿Ya puedo que tienes El parro? Sí Un barco personal ¿Será que? Entonces por eso Ya está Vamos a ver si caliento Y al lío ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.